Ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Vamos todos a bailar, nos ingresionamos ya. Tú te tienes que bailar, a vos todos a bailar. Y que a los ojos no hayos, a los ojos y a los ojos. Tienes que apagar las velas, que la gente empezó. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Sí. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ven y vámonos. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ya voy. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ahí estoy. Vamos todos a bailar, nos ingresionamos ya. Tú te tienes que bailar, a vos todos a bailar. Y ya no son los medios, a los más, a los más te llamar. Tienes que apagar las velas, que la gente empezó. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. ¿A dónde? Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Sí. Ven y vámonos, mi vida, ven y vámonos. Ven aquí vámonos, mi vida, ven aquí vámonos ¡Gracias, gracias!